¡Hola! Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan, ¿qué tal estáis abrenillos? ¿Qué tal estáis cabrones? Hoy os traigo un contenido un poco diferente que hace años hice uno parecido y os encantó Y bueno, hacía mucho que no veía competitiva, ahora estoy viendo los walls y me está pareciendo que Team Liquid es una puta pasada Que van a ser los que van a ganar, lo digo yo, quien quiera apostar contra mí puede hacerlo Es increíble el nivel que está mostrando los carries, o sea, especialmente, vale, a King Pax se hace, bueno, hace un destrozo Pero es un Mordekaiser, vale, se pone por delante y tampoco tiene que ser Cristo, pero me parece también un top laner súper sólido en todas las partidas que hace Diría que a mí es que me falla un pelín es Broxan, no porque sea malo, sino porque no siempre está al mismo nivel Es un jugador que igual te juega un partidón que flipas, que igual en otro no aporta casi nada Y tiene esa varianza, ¿no? Pero creo que es el equipo más completo y el macro game que muestran y tal, es una locura Entonces, no voy a hacer muy largo el vídeo, ¿vale? No voy a hablar de todas las rotaciones y tal Que yo estoy ahora mismo con una experiencia y un nivel que puedo entenderlo todo y como sé que muchos de vosotros no Y os gusta ver estas cosas, pues lo explico, porque así pues podéis decir, hostia, pues esto lo hicieron Y así también entendéis mejor el macro game del juego, lo cual hará que juguéis mejor Y os hará disfrutar también más de las partidas, ¿vale? De que veis por los gols y tal Pero os voy a explicar el por qué se hacen X cosas, ya os digo, no voy a comentarlo todo Pero los momentos más importantes porque creo que eso puede ser una pasada, ¿eh? Creo que os puede molar mucho este contenido Así que bueno, golfos, estoy mirando ahí y digo a ver si está grabando Vale, es lo que os digo, Jensen y Tactical me parece que son los mejores jugadores que hay ahora mismo en los Wolves Me parece que están a otro nivel, me parece que estén emburfeando, es una locura Y bueno, la primera jugada de importancia, ¿vale? Como digo, solo voy a poner los momentos más importantes Y las rotaciones más importantes y el por qué lo hacen Para que os deis cuenta del macro game tan insano que tiene Team Liquid, comparación al resto Y al nivel que está jugando Tactical y Jensen, me parece... O sea, hacía mucho que no voy a competitivo Y me he puesto y estoy flipando de cómo juegan estos dos, es una puta locura Los carries de TL, los mejores del mundial con diferencia, ¿eh? Eh, vale, empezamos por cuando empieza ya un poquito de caña aquí Ahí va la dominatrix, a ver si puede hacerse con el culete gitánico A ver si se lo queda para ella Y bueno, es una Evelyn, ¿vale? Es muy difícil de controlar Se cuela por detrás y choquey Obviamente... Fijaos cómo sube el nivel, seguramente ya contaba con eso Pero no le baja demasiado, ¿vale? Es igual, el trabajo de Evelyn está hecho aquí, no buscaba matarlo Sabe que tiene unas Mercurio, sabe que tiene 200 de vida extra Eh... Obviamente Evelyn tiene el primer ítem de jungla Pero sabe que no lo va a matar No lo va a matar ni, loco Pero con esto ya basta, ¿vale? Esto que ha hecho Evelyn es buenísimo Aún así Jensen, calculando los cooldowns, sabe que ya ha gastado todo y tal La chasea le saca la máxima vida posible Esto es importantísimo, siempre tengo que gankear jungla e intentar sacarle la máxima vida Aunque bueno, Evelyn con la pasiva y tal, no esto Pero siempre, siempre, cuando... Ya ha gastado la habilidad, cuando sabes que no te va a matar Chasea le quita de toda la vida posible Porque le vas a quitar utilidad y la harás baquear antes, ¿vale? Eso sobre todo en casos de junglas que no tienen demasiada curación in the jungle Que sufren bastante, le muerden los perretes un poco los huevos y ya se tienen que ir a base Sacarle vida siempre es útil, ¿vale? Siempre es algo bueno y como va a full mana y tal, pues a chasea y a pegarle un poco Pero esto ya os digo, ya está el trabajo de Evelyn hecho aquí Ya ha trabajado, ¿por qué? Porque Twisted Fate con esta vida no puede estar contra un campeón como Syndra Con un nivel de ventaja, ¿vale? Syndra es muy fuerte contra Twisted Fate Twisted Fate hasta que no tiene ítes no tiene daño Además, prácticamente un Twisted Fate lo que se dedica en early es a hacer push de waves Que sé que es muy buena, entre la carta roja y Q puede pushar bastante bien A una distancia bastante buena Pero es que la distancia que tiene para limpiar los Twisted Fate Es la distancia... Porque el rango del stun de Syndra es una locura Y con esta vida, con la R de Syndra ya está muerto, ¿vale? Si le he dado un stun, entonces... ¿Qué hace? Acaba de pusear Y esta línea ya es muy difícil que esté Es casi insostenible Está en una posición así Con una Syndra tan fedada, ¿vale? Sin que te mate Pero ¿qué hace? Si os fijáis, pusea Acaba de pusear Y lo primero que hace es buscar acción Y antes de buscarle ya están haciendo el engage en botlane, ¿vale? Porque en el momento en el que Twisted Fate saldría Syndra que le haría el momento Que está rotando y obviamente va a bot, ¿vale? Entonces lo que hace directamente es acabar de pusear Bajar y aquí ya han hecho el engage ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? No puede estar en línea con Syndra Pero es lo que tiene Twisted Fate Que, bueno, si no puede estar en línea Puede estar en otros muchos sitios ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues esto, ¿vale? Fuerzan engage Es que diría 50-50 Aparece él Una kill para tactical Y una kill para ahí, ¿vale? Si bien se la deja, se la reparten Porque Twisted Fate ahora mismo necesita ítem ¿Vale? Twisted Fate con ítem está bastante roto Pero Nerly no tiene ningún daño Ya habéis visto, no pega nada Twisted Fate menos con la build de... Con la build de... De vara de las aves ¿Vale? Empieza una vez a hacer... Una vez se acaba el liche y tal O incluso el brillo empieza a pegar ¿Qué ha pasado aquí? Tal y como ha bajado Jensen Lissing lo primero que ha hecho es cubrir la torre ¿Vale? Ayuda a limpiar lo más rápido posible Evita que se pueda llevar algunas chapas Y pues no se pierde esta experiencia Siempre es mucha más experiencia la que te da la línea Que la que te da la jungla Por eso no... De norma, no siempre Pero casi el 80% de partidas en un nivel alto Los solo lanes suelen ir uno Incluso a veces dos niveles por encima de la jungla Entonces siempre te saldrá a cuenta Venir aquí y limpiar O otra cosa que estés abajo del todo Y te das que moverte Entonces no Pero siempre en mid siempre Siempre vas a estar cerca ¿Vale? Entonces siempre Tal y como el mid laner va a rotar Si tú no puedes apoyar esa rotación Para por ejemplo sacar un dragón O pusear y acabar buscando una torre Siempre lo que tienes que hacer es tal y como Sobre todo con un twisty fate Tal y como se mueve Tú ir a... Ir a torre Intentar sobre todo que el enemigo no pueda pusear ¿Vale? Para hacer perder esa experiencia O sacar chapas Sobre todo en estos minutos Que hay chapas Hay chapitas que... Como entran en el monedero Y bueno es lo que hace ¿Vale? Es rota ¿Aquí qué pasa? Sigue siendo una línea muy insostenible ¿Vale? Para... Como veis es que es... Mira, mira Es una marga ¿Vale? No... Prácticamente no puede jugar esa línea Un twisty fate Y menos como os digo Cuando ya le ha quitado pociones Evelyn La ha dejado bastante jodida Entonces ¿Qué pasa? Tal y como él ha apoyado a bot Esto no se puede dejar así Una línea así no la puede vender Porque es que Syndra va a hacer un destrozo Y como una Syndra se va demasiado fuerte Hasta luego Entonces Si os fijáis Tal y como ayudan Tal y como sale de base Jensen Ya piensa Y ya sabe que tiene que ayudar a esa línea Y ya se está moviendo Tal y como ha salido de base Ha ido directo ¿Vale? Y no tendrían daño O sea, ahora mismo ya os digo Twisted Fate no tiene daño Y pues Rakan menos ¿Vale? No tienen daño para bajar realmente A... A una Syndra Menos con el Cleanse Que tiene Pero se está apoyando el Lee Sin ¿Vale? El Lee Sin se ha quedado Hacerse los pajarillos haciendo tiempo A que llegase Rakan Y con la movilidad que tiene Le da tiempo a acabárselo Saltar con un War Incluso saltar con la V de la Twisted Fate Y en un 3 para 1 La bustean en el mismo aire ¿Vale? Pero bueno Había visión Pero si os fijáis Esto es importante Pues claro Estaba hablando de dos equipos muy buenos ¿Vale? De para el Meeting Luke Está a otro nivel Pero esto ya lo sabían ellos Si os fijáis Y mirad por donde viene Leona Viene por el mid Sabe que Twisted Fate va a recibir ayuda Porque esa línea es insostenible para él Ella ha hecho su trabajo Era lo único que podía hacer Hacer una rotación rápida Reventar abajo Y ya está otra vez Pues en la Midland ¿Eh? Y pero fijaos como ya estaban todos preparados Sabían que aquí iba a haber guerra Es obvio ¿Vale? Pero por eso os digo Creo que estas cosas La gente cuando ve los partidos No se fija Sobre todo la gente de los más bajos ¿No? Gente de oro Platino incluso Creo que hasta diamante 3, 2, alto No empieza la gente Más o menos a enterarse bien De las rotaciones De lo esto Y hacerlas correctamente Entonces creo que estos vídeos Pueden ayudar bastante Y os pueden hacer disfrutar más De las De los wars ¿No? Y más con las explicaciones Del ilustrísimo Ilustrísimo Y bueno Eso si tienen que ir Obviamente Aprovechan que Twisted Fate Se tiene que va a quedar Obviamente se ha quedado reventado Twisted Fate Se tenía que baquear El de Twitch estaba llegando todavía Así que rotan y hacen un dragón Que es de Free ¿Vale? Es lo que han sacado Del roaming de Twisted Fate Del gankeón anterior de Everni Haber sacado todas las pociones Y ahora no lo ha dejado a mitad de vida Porque ya os digo Que Twisted Fate no puede jugar esta línea Si la cintra se pone a meter Presionante en libertad Lo va a atropellar ¿Vale? Entonces Ha hecho lo más inteligente Apoyar la botlane La botlane a apoyarle a él El otro equipo Como tampoco son Son platas Se han adelantado ese movimiento Estaban ya preparados Para el countergang Ya veis que incluso León ha ido directa Ha ido por medio Porque sabía que era incoming Y bueno Han parado Han parado ese Pues Ese funeral Que se le venía A la pobre A la pobre ancianica ¿No? Se le venía a decir Lo que se le venía A las tetas casi nada Vale Vamos aquí Con la Con la segunda La segunda parte importante Del partido ¿Vale? Ya digo que eso Lo voy a los sitios En los que realmente son Son de impacto en la partida Hay muchos Eso Cualquier rotación y eso Podría hacer una diferencia Pero no quiero que se alargue Demasiado el vídeo Así que vamos a la siguiente Jugada de importancia ¿Vale? Tiene heraldo Leasing ¿Vale? Y sabe que abajo Es una buena Es una buena línea Para forzar ¿Por qué? Porque de niveles van iguales Pero el que saca un nivel de diferencia Es el AD carry ¿Vale? Y Twitch con la R En un trade largo Es terrible Es muy fuerte Y sobre todo porque Así no tiene acabada No tiene acabado Ningún ítem ¿Vale? Si que tiene bastante AD Pero bueno No es lo mismo tener 50 AD ¿Vale? Que tener Pues más o menos Lo mismo Con mucho 10 menos Y aparte Un 8% En básicos ¿Vale? Contando con la velocidad Ataque de la Q De Twitch Con la R Es mucho daño ¿Vale? En un 2 para 2 Ahora mismo Twitch Es una bestia Lo que puede hacer Entonces decide forzar aquí ¿Vale? Además hay que contar Que Twitch lleva Lleva Cleans En el caso de que La R de H Se podría Aquí hace un fallo Bastante gordo Broxa Por eso digo En esta partida Broxa no lo hizo Nada bien O sea No lo hizo No lo hizo del todo Del todo bien Para lo que podía ser Por eso digo Que es un jugador Que algunas partidas Se las carrea solo Y otras que dices No ha tenido O sea Le ha costado mucho Tener impacto O sea Tal y como ha sido El engage Obviamente El focus Es un rack on ¿Vale? Va a saltar a H Va a saltar a H Para escapar Y va a hacerle pill Estando leasing aquí Y viendo que el engage Ha sido aquí Y que Twitch entraba Obviamente El mejor passing Era este ¿Vale? Obviamente Broxa me da 800.000 vueltas jugando Pero bueno Es un momento de tensión Es un mundial Y pues a veces Estos nevios Te pueden hacer Pues cometer un error De un passing equivoco Y como veis Llega muy muy tarde Aun y así Fijaos Twitch O sea Tactical es lo que digo Para mi es el mejor Carry que hay ahora mismo Es una locura Fijaos Vale Sale en la cara a H Le tira al rey arruinado Para que no pueda moverse Y va quiteando ¿Vale? Va quiteando a Leona Aquí obviamente Se tira el cleanse Mirad los pasitos Que da al lado ¿Vale? Para que no puedas tunearlo Y mirad lo que pasa aquí Fallo enorme de Leona Fallo enorme O sea Ha optado por darle una Q A un Rakan ¿Vale? A un Rakan Que sabe que le queda El segundo salto ¿Qué pasa? Twitch No voy a poder sacar Esa kill Porque Leona debería haber Stuneado a Twitch En el momento en el que lo gasta Aquí Tactical sabe Que ha gastado la Q Y sabe que está muerta En este momento Él ya lo sabe ¿Qué hace? ¿Vale? Flashea hacia adelante Esquivando la R Y se pega a Leona Sabe que no tiene la Q Si no hubiese malgastado La Q de esa forma Leona puede parar a Tactical Se van y ya está ¿Vale? No pasa nada más Leona tiene flash en este momento Entonces Hubiese un ganqueo En el que Los hubiesen echado a base Seguramente Difícilmente se puede saber Que dado Aunque Belen estaba cerca Pero Hay el gran error de Leona Y Tactical es un puto Es un puto genio A la que ve Eso sabe que está a muerte Y se flashea ¿Vale? Es O sea Es un fallo muy gordo Y una determinación De una de carry Que es lo que necesita Una de carry Para realmente Pues carrear una partida ¿No? Por eso se llama de carry No la braga de tu abuela ¿Veis? Se le tira el esto ¿Ves como va quiteando la Q? Constantemente A la que gasta la Q ¿Ves? Flash adelante Quiteo perfecto Perfecto adelantándose Y flash de Leona ¿Vale? Esto es una jugada Súper clean Y aquí es donde podéis ver Los detalles que tiene Tactical Tactical es una puta maravilla Y hay que decir que ahí Leona Hostia Hostia la Leonita ¿Eh? Como la hacía un poco O sea ya os digo Malgastó la Q totalmente en Rakan Cuando no iban a matar a Rakan Era imposible en ese momento Menos llegando Lee Sin Y se quedó sin el pil Que la rata en ese momento No hubiese podido flashear ¿Sabes? Si la flasa flashease O sea para empezar No hubiese flasheado No hubiese flasheado Si no tuviese Si tuviese que la Q Leona Pues estaba cerca No iba a darle tiempo a quitear Si iba a comer el stun Y hubiese malgastado el flash Y en estos niveles El flash no se malgasta nunca ¿Vale? Si lo tiras Porque sabes que va a matar Y fue por eso Vio que gastó la Q Vio que tiró la R además Sabes que no tiene ningún CC Ya con el que parar Le pone la tiran CD Flash hacia adelante Y ya se muerta ¿Vale? Falló bastante gordo de Leona De como O sea de pila La de carry Bastante mal ahí Sin embargo Tactical perfecto ¿Vale? O sea determinación Cojones Y para adelante La ratilla Con los dientes podridos Que tiene Como los pone ¿Vale? Y aquí vamos a ver Otro error que comete Broxa ¿Vale? Ya os digo que esta partida Son de las que hace mal Pero es que después Te hace una bien Y carrea solo Pero es No tiene un nivel mantenido Es lo que Es el único jugador Porque podrían llegar A perder algún game Creo yo Pero actualmente Yo lo digo Team Liquid Para mi están a un nivel Sobre todo por los carries Los carries son una locura Mirad que error comete aquí Broxa Bastante gordo Aquí ve que está Evelyn Fijaos Ahí la ve Ahí sabe que está Evelyn En esa torre Pero quiere forzar ¿Vale? Quiere sacar la chapa Ahí lo Esto Lo Se deja meter el corazón Por Evelyn en la cara Divea Divea a Leona Y la salva O sea La chuta Ahí no se ve la jugada Pero la Se ha entendido ¿No? La ha metido La ha metido El O sea La ha metido la E Bueno La El corazón Se la ha petado con la Q Leona la ha metido CC Pero aquí Chutándola ¿Vale? No sé si la acaba salvando Si la acaba ¿Veis? La acaba La acaba salvando Y se muere O sea Esto es un fallo Él sabía que estaba Evelyn Se deja cargar el corazón Se come el stun Y luego Y luego encima Salva a Leona Bueno No sé si se muere por la Por el venenillo de la rata ¿Ves? Tiene que ser Creo que no El venenillo de la rata No quita tanto No es la borraja del Darius Que se te caen las tripas al suelo ¿Ves? Y se salva ¿Veis? Ha cometido En menos de un minuto Dos errores gordos Error de passing Por no adelantarse A cómo iba a funcionar ese engage Con el cual Creo que era bastante Bastante lógica Que Rakan iba a saltar Para salirse del focus Y que la rata iba a pegar Y que llegando por debajo Iba a llegar mucho antes A apoyar eso Y esto pues gordísimo Ya os digo El Boros es buenísimo Pero tiene partidas A veces como esta Que no No tiene impacto Y comete Es un error detrás de otro Algunos pequeños Como el de passing Que no son tan pequeños ¿No? Que de estos niveles Y errores como este Pero bueno Da igual En general La jugada ha salido genial Y lo que os digo Tactical Modo Dios Todas las partidas lleva así Y bueno Aquí vemos una jugada En la que la cigüeña Ackerman O sea ese Camille Muere ¿Vale? La soloquilea Impact Impact también Es que por eso me parece Que tiene Luke y la polla No solo los carries son de otro nivel Sino que Impact es súper sólido Impact sí que es un jugador Que el 100% de partidas Te la hace bien Entonces Claro tienes Pues para mí Lo que son posiblemente Los dos mejores carries De Low World Con un top laner Que no falla Es que no falla Es súper seguro Por eso digo Que lo único que se me escapa un poco Es Broxa Por No porque sea malo Ni mucho menos Una bestia Pero por el desnivel De B Que igual una partida Te hace una locura Que igual otra Como en esta Es un error detrás de otro Entonces Bueno Sería Yo creo que es el talón De Aquiles de este equipo Por lo que podría hacerse algún throw Pero aquí vemos ¿Vale? El soloquil perfecto Le pega un palazo en la chepa Que la deja tibia Ahí la coge de los pelos del Fufu Le tira un poco así De los pelos revueltos Y bueno Los lacrimones ya empezaron a caer ¿No? Aquí ya son problemas ¿Qué hace? Si os fijáis No tira la R ¿Por qué? Porque Y la tira ahora ¿Por qué hace eso? Porque No le va a bajar toda la vida ¿Vale? A Camil No tiene todavía ítems No está itemizado Y toda la vida casi entera Contando con su pasiva Ya veis el escudo Que le sale Que le sale mágico No es daño ¿Vale? O sea No tiene daño para matarla Y sabe que va a tener que chasear un poco Más allá después de Más allá Después de De que salga Del mundo de la sombra ¿No? El terrible mundo Que es la que te lleva ese pinche golpe Y te secuestra Pues Él sabe que tiene que forzar el salto Sabe que tiene que forzar el salto ¿Por qué? Porque Si lo mete el mundo de la sombra No tiene daño para bajarla todavía Porque no tiene itemización Idemización Coño Quería decir Y bueno El momento que hubiese salido del mundo de la sombra Morde no tiene movilidad La E la seguiría teniendo CD Porque la E de Morde Tiene un montón de CD En early Tiene 20 segundos Una locura ¿Vale? Entonces no la tendría Y tal y como sale del mundo de la sombra Ya solo tendría que utilizar la E Y salirse ¿Vale? Entonces por eso A él le interesa que tire antes la E Porque Si tira la E Ya no la tendrá Porque también tiene mucho CD en early La E de Camille Ya no la tendrá para salir Después del mundo de la sombra Y podrá chasear ¿Vale? Lo hace por eso Como veis Aquí El palazo así un poco Con la teta izquierda para abajo Que le mete ¡Pum! El palazo de la hostia Lo coge los pelos del chocho De la otra para atrás Chasea ¿Veis? Ahí le mete la R ¿Veis? Se queda encerrada Y ahora ya no tiene E para salir ¿Vale? Entonces fijaos Aquí la cremilla La cremilla Palazo Tira de repara Aquí Camille No lo hizo del todo bien Pero su intención Era Ganar tiempo ¿Vale? Para recuperar la E No le quedaría mucho Pero ya tenía algunos puntos dados Pegarse la pared ¿Vale? Con el flash Para ser muy rápida Engancharse y salir por aquí Pero creo que ahí estaba Done Creo que ahí estaba Done Es por eso que esperó Que gastase la E ¿Vale? Porque ahora no tuviese a salir Si no entre la E El flash se saldría con la E Si hubiese flasheado aquí Hubiese muerto igual Porque sabe que él también tiene flash Y sería Q-Flash igual ¿Vale? O sea igual se la ha hecho aquí Que se la hace aquí Que los minions bajan daño Pero es igual La podía dividir súper fácil igualmente ¿Vale? O sea estaba muerta ya Y fue gracias a eso Fue gracias a esperar Como veis aquí el detalle Gracias a forzarle la E ¿Vale? No le hubiese tirado la R A menos que ya gastase la E Pero aquí La pone hasta arriba Está rotísimo el muerto ¿Vale? Pum Ahí ya está muerta Y yo creo que ya lo sabe Gana algo de vida Con la U2 Y la tira muy bien Se pega lo más bien posible Pero ahí está Y en cuanto sale ¿Veis? Es que haga lo que haga Flasheo donde flasheo está muerta De hecho no No debería haber flasheado ¿No? Pero supongo que no controlaba Demasiado bien No controlaba demasiado bien Los cooldowns de la QM De Mordekaiser No sabría si le faltaría Un segundo más Para cogerlo tal Y probó suerte ¿Sabes? Se pegaría Flasheo ahí supongo Para pegarse a la pared Y tirar la E rápido ¿Vale? Pero da igual Porque si la CQ flan Le llega igual Entonces estaba doné Estaba doné Una vez gastó la E Antes de que el otro Usase el mundo de la sombra Y el otro esperando Que lo hizo perfecto Eh Oné Vale eso La auto esquileado La auto esquileado Lo cogió con la E Una vez le cogió con la E Esa tía estaba muerta ya Bueno bueno Seguimos Aquí vemos otro de los momentos De tácticas ¿Vale? Por lo que os digo Que me parece Una de carry Con una determinación Y es que es importantísimo En un escenario Como un mundial Que los nervios Están a flor de piel Y poder tomar Este tipo de ediciones Core también lo hace aquí genial Tomar esta clase de decisiones A esa velocidad ¿Vale? Como veis justo Le acaban de pinguear ¿Vale? Le acaban de pinguear Que le están bajando O sea Justo cuando han pasado por aquí Justo ahora se han dado cuenta ¿Vale? De que tienen un problema Porque como veis aquí en el mapa Bueno aquí ¿Vale? En donde con esto Ya viene la oleada ¿Qué pasa? Una vez llegue la oleada Teniendo aquí Teniendo aquí Una sindra Una Evelyn Que puede ir y salir con la R Una leona que puede tanquear Esto es una doble ¿Vale? Esto es una doble Limpia para ellos siempre Siempre No hay más Esto es una doble ¿Vale? Una vez llega este momento Fijaos que respuesta Tiene táctica licor ¿Eh? Fijaos Se mete en Q Literalmente Se mete en Q Y mira la decisión que toma Fuerza en un puto ¿Vale? Se están dos rodeados por cuatro Fuerzan un engage ¿Por qué? Porque como veis Lo fuerzan Y aquí crean un friseo de línea ¿Esto qué hace? Hace que alguno de los dos squishies ¿Vale? Tenga que zamparse la torre ¿Vale? Se han quedado sin wave en la torre Entonces la torre no va a parar de pegar Y es la única forma de no morir De no morir los dos Sin sacar nada a cambio Esto es tal y como lo ven Core Se tira la R en él Si os fijáis Se tira la R Le pone el escudo Y salta directo para ello Es una ¿Veis los pins? Lo acaban de hacer los pins Mira, pues tal y como lo ven Reaccionan y se tiran hacia adelante Frisean la línea Y hacen que ¿Ves? Y le tira Y porque tenía flash Supongo que en ese momento En un momento así tampoco Casi tiene flash o no Pero si te fijas Lo primero que hace Es saltar Tirarle flash Tirarle el extenuar Para relentizarla ¿Vale? Relentizarla Amortiguar el daño que va a hacer Y así también se te lleven Más tiros de torre ¿Vale? Esto lo han hecho para eso Es un fast engage En cuanto han visto la situación Porque se llegan esos Esos cuatro bajo torre Como digo Tienen una facilidad de diviar Entre Leona La RD La RD Estaban los dos muertos seguro Y tal y como lo ven Se lanzan para adelante sin miedo Si os fijáis también La W de la rata No la tira tanto para H Como ya sabes Que H está llegando Tuistece y está muerta Igualmente Sino que la tira más Para Leona Un poquito más para atrás Señor Barry Coño No tiene el dedo Vale Fijaos Aquí es cuando le pinguean Tal y como lo ven Pum Tiene unos cojones Y plantan ahí eso ¿Ves? La ha tirado la W ahí Más que en la ruta Que obviamente iba a hacer Porque así como fijáis Entre tiro y tiro Va quiteando ¿Vale? Y no deja que le stunee En ningún momento Y está haciendo daño Todo el rato Aquí ya no logran stunear Tampoco puedes hacer No de toda la vida eso No te va a durar siempre Pero bueno Llega el gitánico Con su r Y la abuela ¿Vale? Lo bueno es que aquí Obviamente ahí ya Tática no va a hacer nada Pero bueno Iba a ser Un 0-2 Y acaba en un 1-2 ¿Vale? Es algo que han sacado Por tomar una decisión Así de rápido Y valiente ¿Sabes? Y bueno Obviamente tienen mucho daño El CC de Leona Pero bueno De ser un Un 1-2 O sea un 0-2 Acaba siendo un 1-2 ¿Vale? Gracias a la determinación A la rápida movilización También de Jensen Así que Que es lo que digo Tiene unos detalles Y Core también Como Core siempre va al nivel Pero es que Táctica le da Cómo se mueve Cómo tira Cómo utiliza Los de la W Cómo quite a Leona Todo el rato Es una locura Es una locura Bueno Y después de esa jugada Que sale bastante bien Al final No tan bien Como podría haber salido Pero acaba saliendo bien Para más daños Consiguen obviamente Prioridad en la zona De la volei La zona del dragón Y como si os fijáis No tienen ni un solo war ¿Vale? Tienen esto Que es eso Que da una visión pequeña Del war azul Que bueno Es nada ¿Vale? O será un war zombie Pero bueno Que es nada No tienen nada de visión Tienen pings puestos Ellos lo saben Han limpiado toda la visión Y es imposible ¿Vale? Y ya veis que Jensen Estaba saliendo de base ahora No puedes entrar aquí ¿Vale? No puedes hacer un fake check Y más sin tanques ¿Vale? Porque tampoco está ahí Tampoco está a morder Mordes tan base No puedes hacer un fake check ahí Hacer un fake check ahí Por luchar el dragón Es morir los cuatro A estos niveles Es morir los cuatro Y haber perdido la partida De golpe ¿Vale? Ahí pierde la partida Entonces Como sea que no lo puedes luchar Porque aprovechando esa jugada Limpia toda la visión En lo que salía el dragón y tal Es algo imposible Pues siempre es el mal menor ¿No? Es bueno No podemos entrar en lucha Pues tradeamos por un heraldo ¿Vale? Y esto es una jugada básica Esto es muy básico No puedes luchar un objetivo en esto Siempre vas al otro Hubiesen rotado a top para tirarla Siempre es Cuando no puedes luchar algo Es buscar la forma de seguir De reducir ese impacto ¿Vale? No regalarles el dragón Sino castigarles con una torre Castigarles con el heraldo Siempre castigar por otra parte ¿Vale? Y esto es muy básico Es lo que se dedican a hacer aquí Pues básicamente algo básico Que por cierto En la En el dive que Que impidieron Bueno de aquella forma ¿No? De Tactical y Core Que adelantaron para dejar sin wave Por cierto Que aparte de En vez de un 0-2 Había sacado un 1-2 También es importante Se lo voy a decirlo Que Gastaron sumones ¿Vale? Si Syndra no gasta flash Estaba muerta Por deciros un ejemplo Así que realmente Lo mal que lo tenía Al que lo tenían Hicieron lo mejor Lo óptimo Era imposible hacer mejor Que como lo hicieron ahí Y eso es lo que valoro mucho ¿No? De Tactical y de Y de Team Liquid en general Sobre todo en sus carreras Tienen una capacidad De terminación bestial Vale vamos Vamos con lo siguiente Que es aquí si veis ¿Vale? Ellos saben Que está ahí Rakhan Saben que está Jensen Pero no saben Dónde está Bueno saben Dónde está la rata Saben donde está prácticamente Todo el equipo enemigo Pero ni siquiera saben Porque como si os fijáis No tienen visión Por donde ha ido el Lee Sin No están seguro De que el Lee Sin esté ahí Ni saben dónde está Morde Porque Morde está viniendo De base ¿Vale? Entonces esto es un fallo De Orome Es un fallo de Orome Bueno que después de la que Le ha liado el impact En línea Pues tal vez normal ¿No? Que esté un poco Un poco nervioso Pero esto es un fallo bestial Mirad fijaos que Leona Estaba llegando Pero está fuera de posición Leona no puede apoyar Ese engage con CC ¿Vale? No todavía Esto a malas Es un 2 para 2 Que están forzando Haciéndose preguntas De si podría acabar Siendo un 2 para 4 Son 2 para 2 Que en poco sabe Que van a ser un 3 para 2 Porque está llegando Leona Pero tiene a dos personajes Perdidos Tiene dos personajes Que no tienen controlados Esto es Hiper yolo ¿Vale? Esto en estos niveles No se debería ver jamás Pero fijaos La reacción tan rápida Porque obviamente No nos está viendo Fijaos la reacción de Jense Miren lo que le pone el corazón Lo que tarda en moverse O sea Fijaos ¿Eh? Desde que pone el corazón Lo que tarda en moverse Hacia arriba La reacción es rapidísima Y eso hace que Que Camino llegue A empatar con la Es casi Infrahumano ¿Vale? Casi que al sonido Ya se estaba moviendo Ya tiene una reacción Rapidísima Eso hace que Camino empate con la Ya sabes que La de Camino pega bastante Y aparte te da un buffo De velocidad tremendo ¿Vale? Que es lo que hace Que tenga mucho daño Aquí se lanzan Al vacío Con Leona muy fuera de posición Impacta a la V2 Pero no sirve de nada Jensen en cuanto ve Que se ha escapado De la A Incluso con el corazón Tira hacia adelante Sabe que está llegando a Mordir en ningún peligro Y además Evelyn no tiene daño Para one shot Es que no entiendo Ese engage Y menos en Menos en Twisted Fate Y con un Rakan Al lado Con la supervivencia Que tiene Y ya con la vara Se ha escapado Que da muchísima vida Máxima Y una en Mercurio No tiene sentido Eso no tiene mucho sentido También supongo Que esperaría Un Un all-in De Joder De la dominatrix Que no me acuerdo el nombre De Evelyn Pero Claro A lo mejor no imaginaba A un engage rápido Pero es que Evelyn no tiene flash Esto me parece un fallo De Y ella tampoco tiene flash Me parece un fallo tremendo Que en esto O sea Que en una partida En la que está Los mejores equipos del mundo Se vean fallos tan gordos Como este De engaguear a ciegas Teniendo dos personajes Perdidos por el mapa Que no sé a dónde están Engaguear fuera de posición Engaguear sin flash ¿Vale? Porque es lo que os digo Supongo que Orome se lanzó así Porque esperaría que Al poner el corazón No tirase para adelante Pero es que se movió rapidísimo Y él se fue Es que fue instantáneo 0,1 de precisión Paz Fue verlo Vamos a ver si Por eso se salió del rango Y aquí pues sin flash ¿No? También una vez tirada Se quedó sin movilidad No tiene flash Así que Ya está sentenciada Y es que Orome Mientras está oyendo Ya le tira la cue En flash Y obviamente La coge los pelos De este chico otra vez Que le gusta bastante Al mostrenco Y le pega un palazo A la tepa No dice Acaba la tonpería Tenía la presión de línea Tal y como saca el rango Como visteis Pues lo aprovecha Y esto es increíble ¿Vale? Como os digo Siempre se acaba Traeando un objetivo Por otro Pero además Fijaos que Los lanzan en un momento En el que Tienen a Syndra abajo Han hecho engage En mid Y han perdido Porque han hecho Un engage Completamente sin sentido Han solto al heraldo Arriba Y se lleva Doble Doble torre ¿Vale? Impa Ahí impa Coño Ahí táctica Se lleva doble torre Esto también es cabeza ¿Vale? ¿Sabes dónde está Syndra? Sabe dónde forzar engage Sabe quién ha muerto Y sabe Y sabe que la voz Le estaba baqueando ¿Vale? Entonces sin miedo Él solo Se zumba dos torres ¿Vale? Se zumba dos torres Estaba llegando Si os fijáis Core Pues si hay problema ¿Vale? Podría hacer pit Va a también Sí Nada quitar Limpias barmeo Aprovechando que estaban baqueando Y bueno Le acaban de sacar Tres torres Con esta jugada Le acaban de sacar Es un error Pero también es Una reacción buenísima De Jensen Y pues táctica El que tiene un control De mapa Ahora mismo Perfecto Bueno Saca doble torre arriba La mid torre de en medio Le saqué a Lee sin toda la jungla Esto lo cual deja Y Evelyn ahora se acaba de hacer La jungla abajo ¿Qué pasa? Que Evelyn ahora se va a ver forzada Supongo que Esto no lo he visto Pero supongo que se ve forzada A intentar invadir Pero claro Es que no puede Bueno No sabe dónde está Morde ¿Sabes? Y Morde ha puesto Vision Ha puesto un ping Entonces Claro Es demasiado arriesgado Pero es que ahora Evelyn Eso es pasarela La lija que flipas ¿Vale? Ahora va a tener Todo el tiempo de respawn De su parte de bot Sin poderlo farmear Porque se lo acaba de hacer Y la de arriba ¿Vale? Entonces ahora Con la presión de torres Que tienen Con la capacidad de mapa Y fijaos la visión Que han puesto Ahora mismo Evelyn Ahí es el momento En el que un jungla Me sufre Yo es cuando me pongo En los nervios Cuando pasa algo así Porque te obliga A tomar o decisiones erróneas O jugártela demasiado O simplemente Pues esto lo puede dejar Un nivel entero Por detrás ya Del resto Ahora mismo le saca a Lee Sin Porque ya os digo Broxon ha cometido Mucho error en esta partida Evelyn limpia más rápido Que Lee Sin también Hay que decir Limpia Waze Bastante, bastante mejor Ya lo ves en el far también Pero toda esa ventaja Que le sacaba Esto se la va a denegar ahora ¿Vale? Esto es una Lo que le acaban de hacer Es, joder Son tres torres Y dejarla sin far Durante un minuto Prácticamente ¿Vale? Entonces es una Liada bastante gorda Que esto es Un punto No parece tan importante Pero es que este punto Es crucial ya Para la partida Mucho oro global Mucha visión de mapa Lo cual a Evelyn También le quita mucho La capacidad de De generar trampas ¿No? Le pasa la leja Bueno, en fin Esta jugada es clave Es clave en la partida ¿Vale? Y aquí A Evelyn Es lo que he dicho No tiene far No tiene nada Tiene toda la jungla guardiada Ahora mismo está en un problema Bastante Bastante jodido Pero sabe que su equipo Está más cerca ¿Vale? Que el equipo enemigo Sabía donde estaba la rata Y ve Backeándose ¿Vale? A Jensen Pero es que Jensen Ahora mismo tanquea mucho ¿Vale? Tiene Tiene barra Tiene la mercurio Pero bueno Lo ve ahí suelto Lo calea Y pues le va a dar finiquito ¿No? Se lo corta con Se lo corta con el esmai Le tira todo Lo intenta bustear No le carga el No le carga el corazón Porque en lo que sea A tiempo Saca las cartas rapidísimo Jensen O sea Lo he visto varias veces Que pilla la dorada Al tic ¿Vale? Es verla y por reflejo La pilla No le iba a dejar ¿Vale? Meterle Por eso no tira el corazón De primera Sino que le corta con el esmai En el último momento Para intentar Cogerlo un poco Desprevenido Le bustea Pero es que aquí Es donde vais a ver La bestia que es este tío Yo digo Es que Es que lo que hace Lo que hace Es como administra Como administra Todos los recursos Que tiene Como saca Como saca la dorada La tira justo antes Del stun de Leona Es una Ese jugador Es que Para mi ya lo digo Para mi es Posiblemente Para mi es el mejor Millenar que hay en el mundial Le detiene todo Justo Justo El Zonia Para esquivar La R de Ashe La E del otro El flash buscando El apoyo ya De Lee Sin Y la cartadora instantánea A Evelyn Para dejarla vendida Que bueno Se salga por los pelos Pero bueno Increíble O sea Se ha visto Enredado Entre Una leona Una Evelyn Una flecha De Ashe Y no solo ha sobrevivido Sino que le ha dejado Regalado Evelyn a Lee Sin ¿Vale? Es una puta locura Como ha administrado Ha administrado Todos los recursos Que tiene Ha administrado Pero lo ha administrado De la forma óptima Eso Con los nervios Del mundial Con Bueno con todo ¿No? Con todo Que le estaban atacando Por tres flancos distintos Como busca el apoyo De Lee Sin O sea La capacidad de control De mapa De administrar Es que es una locura Este jugador Para mi es el Millenar Perfecto actual Es que me parece Una salvajada Y aquí bueno Chajian Acaba muriendo Ya no se podía más Vale Le llega a Camille Desde No se si ha llegado De aquí Pero bueno Tiene dos saltos Vale Tiene salto de la E Que hace a un campeón El larguísimo Más el salto de la cuerda La R Y bueno Pues ahí ya No se puede hacer No se puede hacer nada más Pero también gasto recursos De los otros ¿Sabes? Bueno Lo que hace ahí Es de infarto Lo que hace ahí Es una locura La capacidad La capacidad de administrar Y todo También increíble Es que Parece que estén Murfeando Es una locura De players Ahí no llegaba Si os fijáis Camille Pero ya sabéis El viejo truco El viejo truco De Camille De tirar la E Y tirar el flash Vale Afecta la E igual Le pega el golpe Y obviamente Aunque no tenga Aunque no tenga La Fijaos donde están de lejos Leasing no tiene patada Vale Si tuviese patada Quizás le podría hacer pill Pero no tiene R Aquí está vendidísimo Vale Y tal y como lo ve Lo ve venir Y flasea O sea Es un flash Anticipándose Al flash del otro Si el otro no flasea Realmente pierde el flash Porque sí Pero sabe que lo tiene Y en un momento así De concentración Controlar quién tiene flash Quién no Adelantarte Es un genio Prácticamente es un genio Y salva la situación Vale flash por flash además Y salva la situación Al final el Jensen Acaba cayendo Pero de una entrada Sí que era Muy difícil defenderse Cómo ha gestionado Ese momento Es una locura Es una locura En cuanto a skill Se refiere Y capacidad De pensamiento lateral De capacidad De saber Cuántas herramientas Tienen para aseciarte Qué es lo que te pueden hacer Cómo saca La carta instantánea Y se la tira Evelyn En vez de a Leona Porque a Leona No le va a hacer daño Pero se deja pegar La cueva de Leona Pero la tira justo antes Es una locura Lo que hace ahí Es una puta locura Vale Y vamos Vamos con la siguiente Teamfight Lo vamos a ir la venda Muy bien Poco a poco Fijaos como Ellos saben Que están abajo Saben que en la zona De abajo Y lo que hace Tactical Es pegarse Lo más a la izquierda Posible Tuchco la retiene Mucho rango Y debería poder pegar A todos igual Y aquí Y aquí Bueno Es un poco Grady Porque aún no ha llegado No ha llegado Morde Tampoco tienen visión De aquí No saben exactamente Que estaban ahí Pero seguramente Se lo lían Por eso Sin ver Los Tactical Ya sabía que Por passing Que han hecho Deberían de estar jugando Por abajo Y están en el otro Esto Y bueno Ya sé que puede llegar Con la R Acaba de Justo de limpiar Aquí la La wave Porque se estaba amontonando Y engaguea directamente ¿Vale? Y fijaos Fijaos que Lee Sin No está participando En la Teamfight ¿Por qué? Porque está esperando A Evelynn O sea Fijaos lo que hace Lee Sin Fijaos Se ciña la rata Le pone el escudo Para que pueda pegar Y se queda atrás Para En caso de que Entre Evelynn De que entre Cualquiera ¿Vale? Hacerle pill Se dedica a hacer pill A la rata Que Lee Sin En una Teamfight De estas características Es lo más útil Que pueda aportar ¿Vale? Pues Bueno Podría intentar También un quiqueo Múltiple Pero Ya se Sin tener W Se habrá metido En un sitio En el que le van a Le van a acceder Y lo van a bustear ¿Vale? Tampoco ahora mismo Tan queda demasiado Así que se dedica A ir con la rata Pero claro La R de Leona Sale de un punto ciego Tiene un rango bestial Y lo pilla Pero fijaos El Clinch que se tira O sea Ni se ve que le haya Ni parece que le haya dado el golpe O sea Se tira un Clinch perfecto Le tiran todas las últimas ¿Ves que ni siquiera Ha dejado de pegar? Y justo tira la E Pega todo el daño a todos Si os fijáis Hay una Val O sea Se ha generado una Val Y en vez de elegir La carta ahora Elige la roja Twisted Fate Eso es lo que Eso es lo que Hace la diferencia De un Increíblemente bueno Twisted Buen gitánico A uno que es un genio ¿Vale? Lo ve en Val Le pega una carta roja a todos A toda la A toda la Frontline ¿Por qué? Porque está llegando Impact ¿Vale? No hace falta Saben que han gastado todo Han gastado el engage Han gastado Entraron con todo Lo tienen todo en CD Entonces lo que hizo En vez de tirar la dorada a uno Y aseguran aquí Tiró la roja ¿Vale? Pilló a tres Como veis están en los weas Aparte de todo el daño Esto lo hizo toda la rata Porque quiteó perfecto Se tiró el clins perfecto Tiró la de justo antes de morir Metió muchísimo daño ¿Vale? O sea eso prácticamente Se lo bajó ella Y como veis Pues con la carta ahora Los ha dejado vendidísimos ¿Vale? O sea No solo ha asegurado la muerte de uno Sino que Sabiendo que lo tienen todo en CD Lo ha dejado vendidísimos Para que llegue el mordepollas Y los ponga hasta arribísima Como podéis ver Fijaos que no tiene Camus justo ahora Justo ahora la recupera Si no se hubiese podido escapar Usando este muro O este ¿Vale? Pero sabía que ¿Vale? Que habían gastado Toda la rata Todo para hacer engage Todas las R's Eh Tactical perfecto El posicionamiento Oliéndose que Si aparecen Y van a aparecer desde abajo El clins Pero claro Son 80 CC Le han tirado 3 ultimates La R de lona Con mucho rango Pero bueno Lo hace tan perfecto Que aún y siendo el focus Usiendo AD carry Le baja 3 cuartos de vida Todo el equipo Y justo llega Jensen En B La cartadora Que es lo que haría El 99,9% De jugadores de 3TP Saca la roja Es lo wea a 3 tíos Y los deja vendidos A la llegada de Mordekaiser Sabiendo que lo tiene Entonces Todo es genial Una locura Y bueno Pues ya sabemos ¿No? Oh Mazazo Que es lo que hay Con el atleta Mordekaiser Mazazo Y bueno Un dato curioso Bueno Aquí lo que hacen Vale Como han ganado La teamfight de mid Se han tirado que va a quedar Han tirado torres Y como ya no se puede sacar Nada más Directo al dragón Vale El objetivo Porque están lejos Y no van a poder luchar Esto de primero Vale Esto se sabe En cualquiera Prácticamente Pero quería que os digáis Cuenta una cosa Mirad el CIEICO Mirad el Casimiro 0-1-2 122 de farm 158 Aun habiéndole secado Antes la jungla Aun habiéndole secado La jungla Como se la han hecho Que eso ya os digo Que a un jungla Le pasa la lija Que flipas Además lo hubieran A forzar y todo Aun así ha estado En 3 kills más Le saca mucho farm Y fijaos lo más gordo Le saca 2 niveles Por eso os digo Y ya os he enseñado Muchos fallos Que ha cometido Broxar En esta partida Broxar es una bestia Tiene partidas Que las gana solo O sea cuando juega bien Parece el mejor jungla En el mundo Pero tiene estas partidas Estas partidas En las que no tiene Ningún impacto O sea estamos hablando De que saca esa diferencia A Eveline Estando en el equipo Que va por detrás Con el equipo Que no tiene presión De líneas ¿Sabes lo que os quiero decir? Y aún así Se lo ha montado Para sacarle De todo De todo Haber estado más kills Más participación O sea Realmente Esta partida de Broxar Es bastante Bastante regular No me llame Cuando estoy grabando Coño Me da muchísima rabia Vale Aquí tenemos La siguiente teamfight Fijaos en una cosa Todos están jugando Las teamfights Contando en todo momento Con Eveline Por eso Eveline En rangos muy muy altos Deja de ser tan tan efectiva Como es en elos más bajos Que la gente Se le olvida Que hay una Eveline Y empiezan a caer Como moscas Bueno Nosotros ya sabéis Como funciona la guía Pues fijaos Aquí ha ganado la espalda Lo ha hecho genial Se ha infiltrado Y tiene una entrada genial Pero mirad En cuanto empieza la teamfight Mirad lo que hace Lo que hace Core Y Broxa Vale Aquí Algo típico Vale Normal Sería que Core pudiese entrar Vale Puedo hacer O sea ¿Dónde está? Vale Tiene Tiene R Tiene Flash O sea Aquí tiene una iniciación Buenísima Tiene impact en la frontlane Ya Habiendo gastado Sellos habilidades Tiene aquí Pues puede hacer un R R Flash W Vale Pillar aquí La rata está cerca Está metida en Q Twisted Fate Pegar ahí una Q Bueno Tiene una entrada muy buena Pero que pasa Si hacen eso Algunos de su backlane Se va al post Y lo saben Vale Son conscientes Entonces fijaos Que en vez de hacer engage Y aprovechar Una situación en la que Rakan Y Oli Podrían hacer Una iniciación perfecta Más contando que están en Contando que tienen Ventaja ahora mismo Fijaos lo que hacen Se ciñen A sus A sus carries ¿Veis? Se ciñen Se ciñen a sus carries Y eso hace que Evelyn Teniendo una situación Perfecta O sea Un posicionamiento Perfecto No pueda No pueda entrar Vale Estando ahí Lee Sin y este Y estando ellos lejos No puede entrar Si entra Va a morir O sea Puede Con el velo Se puede quitar un CC No 4 Como le van a caer Y esta de ley Te vale Además el daño de la rata Ahora mismo De táctica Son tres básicos Son tres básicos Así que Estando ahí cerca Ella no puede intervenir No puede intervenir Entonces que se van quiteando Pero veis que Que no se separa Ahora Tira HR Vale Ahora HAC Pues lo que sería La iniciación seria Y fíjate que En ese momento Que ve que La Nuestra Unidad Ya ha iniciado Es justo cuando Marca con el corazón A Jensen Vale Porque Ahora se ha quedado Un poco sin Se ha quedado sin Sin pill directo Vale Entonces era el único momento En el que ella podía hacer algo Entonces le marca el corazón ¿Por qué no lo hace en la rata? Cuando Él tiene la mercurio Tiene Tiene El bastón de vacío Porque Hay el bastón de vacío Que diga La vara de los viejos De las edades Pues porque Sabe que Él no tiene Flash Vale Si tiene Si tiene Eh El cleanse Pero claro Eso como tiene el libro de hechizo Es un poco más difícil No está por todo A la hora de la teamfight Pero si que está seguro Que tiene La rata tiene flash Tiene Eh Cleanse Y está muy lejos Vale Es imposible que pase Por delante de Twisted Fate Entonces lo único que Que tiene a tiro bien Y lo que puede aportar Es en Twisted Fate Realmente no lo han dejado No lo han dejado Tracción Tactical otra vez Positándose genial Y es también genial A rango siempre de torre Por si entrase Aquí como bien le marca Y aún y habiendo la marca Habiendo la visto Quitea Pero no deja de hacer su trabajo Vale Lo sentencia con la carta dorada Tira la Q Para apoyar el boost Y fijaos que se mueve en lo justo O sea Va quitando y se mueve en lo justo Para que Evelyn Se quede fuera de rango de su Q Vale Y bueno Aquí Evelyn ya ha sido Ya ha sido usil O sea Es que veréis que Ninguna Teamfight Dejan hacer nada Dejan hacer nada a Evelyn Porque en ningún momento Le dejan una entrada O siempre tienen pill O cuando en ese momento No tienen pill Ya están demasiado imposicionados Y siempre Y siempre Twisted Fate Delante de Twitch O sea Siempre Sabiendo por donde va a llegar Evelyn Siempre tiene por medio A Twisted Fate Es que esto es lo que hace Que se ha Esto ya es lo que va más allá No solo de ver habilidades Ultis que han tirado Es increíble También increíble El flash de Mordekaiser Viendo el flash de Evelyn Anticipándolo Y la entrada De la E Lo E perfecto Se flasea afuera Ahí pues si no muere Si no muere Folla pavas Evelyn Bueno flasea Apoya Apoya a matar Y se va con la R Pero claro Mordekaiser Que tirando un muestre Había sobrevivió Pum ¿Qué pasa cuando está cerca Mordekaiser? Mazazo Ya lo he dicho Mazazo a los dientes que cae Y bueno Y como he visto Tactical Lo han intentado atrás Con muchas cosas tactical Pero Fijaos que gastó Flash y Cleanse O sea Y está haciendo daño Desde el principio ¿No ves? Quitéalo justo Para que no llegue con la Culeona Va quiteando Intentan entrar Cleanse ¿Ves? Y justo flasea esto Mientras no para hacer daño En ningún momento O sea Esto es lo que tiene Un buen carry Esto es lo que tiene Un buen carry Que prácticamente Dos teamfights Se los ha bajado solo Y esas otras dos teamfights Como veis Jensen Se la ha marcado Que flipas Se van a escapar Y Jensen entonces Aprovechando que tiene el fantasmal Que se la había Cogido con el libro de hechizos Tira Una R Pero ¿Por qué la tira aquí? Porque realmente Si la tira allí Os lo explico Si él la tira aquí Está a mitad de vida Lo pueden boostear ¿Vale? O sea Si que le saca a nivel Va muy fuerte Pero Por mucha vara De las edades Y tal Te va a pegar un guantazo La Camille Lo más que esto Un stun Que además te deja la marca La pasión Y le hacen Insta el ET Sin que prácticamente Casi ni pueda tirar Entonces ¿Qué hace? Lo tira Lo tira al lateral Y se ayuda De ese fantasmal Que tira por el libro de hechizos Además Genial porque Lo subió Que se pilla igual Pero ya el detalle Del control de zona Lo esquiva El pixel Es que parece un robot El cabrón Asegura El stun en H Una menos Y aprovecha el fantasmal Esquiva todo Ahí ya se muere Porque no quedaba otra Pero bueno Otra vez Super worth Otra vez super worth Además gastaron Gastaron un poco Un poco de todo Y tienen todavía La ratilla libre Genial O sea Es que ya os digo Estos carries me parecen De otro mundo Son buenísimos También hay que decir que Camille gastó Gastó también sus Bueno como veis Han gastado prácticamente Todos los sumores En esa teamfight Menos Syndra ¿Vale? No sé si en ese momento Lo tendría pero Es increíble Sobre todo el trabajo De tactical Es una locura Ya digo El posicionamiento de Jensen Las mecánicas El Cómo administra Todos los sumores Que tiene siempre Con los zonas Es una locura Me parece una locura Bueno Y aquí se viene Otra teamfight ¿Eh? Flecha de Asia Tactical Que en ese momento Estaba Separado del equipo Era una buena flecha Era el mejor momento Pero como veis Le pega un donjeito Precioso 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 A pata A los que iba pata Justo al pixel Perfecto Y fijaos en esta teamfight Otra vez En vez de Lee Sin Quedarse como haría cualquiera Por aquí Para intentar llegar a la bala Para la baile Y tal Os estoy diciendo Que Lee Sin El troll que tenía En esta teamfight Era estar cerca siempre De sus carries ¿Vale? Se vuelve que Evelyn Está por esta zona Entonces lo primero Que en vez de entrar Intentar entrar a la backlane Chutarnos Hacer los bolos Como se dice Lo que hace siempre Es que quedarse atrás ¿Vale? En cuanto a Evelyn Le entra a Twisted Fate Pum Instantáneamente Shiel ayuda Aunque a Twisted Fate No la van a bajar Pero siempre está cuidando De ellos Es el rol que tiene En esta teamfight Fijaos como los pone Tactical Que por cierto Vaya barriñeira Le pega a la flecha de H Y perfecto otra vez Tactical Posicionamiento perfecto Daña a todos Y bueno Llega por detrás Ya los tiene reventa la rata Pero bueno Llega por detrás Un Mordekaiser Fedea o no Y es lo que tiene Que para cuando está Acerca al Mordekaiser Mazazo Pum Es lo que yo diga Bueno Lee Sin la agitea Uno con la Q Y choquei Por ahí mete un doble stun Si no era muy bueno Aquí Flasea Vale Flasea Le utiliza todo Flasea Le tira la R Le tira la R Para poder matar a Tactical Pero bueno Se tira al Zonia Y Owner Y otra menos Pelotazo Pelotazo Confirmamos Ah no Se la ha cargado la ratilla También Que bueno Si es que los mata Hasta FK al cabrón Otro detalle Que quería que hubiese Ser esta teamfight Vale Vamos a fijarnos Solo en Tactical De hecho De momento ya veis Que están anulando A Evelynn Completamente Siempre tienen peel Siempre están Posicionados A Tactical Nunca lo va a coger Siempre están Donde sabe que no está ella Jugando por la otra zona Broxas Siempre se queda en la backlane Hasta Hasta que no muy tarde O hasta que entra Evelynn Siempre tiene peel Siempre tiene peel encima Pero fijaos lo de Tactical Lo de Tactical Es que es Es una payasa Lo de este jugador Me parece Ya lo digo Para mí es el mejor carry De los world seguro A ver Posicionamiento perfecto Sale ahí Pero mira donde tira la W O sea Le está haciendo focus A los 3 De la frontline Vale Pues no puede adelantarse A pegar aquí Porque Ixta moriría Se posiciona perfecto Se pone de tal forma Que la este Pero fijaos donde ha tirado la W No la ha tirado el focus La ha tirado la W Para ralentizar a H Y hacer que tarde mucho más En empezar a hacer daño Fijaos eh Fijaos la W Haciendo focus Y posicionándose perfecto Mira donde tira la W ¿Lo veis? ¿Veis? Lo que ha hecho Nache ¿Veis lo que le ha Que no ha No ha tenido libertad de movimiento No ha podido entrar Quitear Y empezar a hacer daño Ya también O sea Esa W No solo Le ha ralentizado mucho El tiempo de daño Que lleva a tener Sino que también Después la jodió Para la retirada Entonces Ha sido una W perfecta O sea Le esquiva la flecha Le anula la team Con una simple W Posicionamiento perfecto No sé ¿Qué más necesitáis saber? Para mí ya os digo Ese jugador Es una bestia ¿Vale? Y aquí vemos Siguiente error ¿Vale? Que comete Manlayo Ven que Tienen Nache Tienen presión de líneas Pero están viendo Que se ha quedado Muy desperdigado En Mordekaiser Saben que Lee Que Lee Y Twisted Fate Están arriba Saben que el otro Están en mid Dicen Hostia Vamos con Camille Y Evelyn Y lo matamos Ya de por si No es demasiado buena idea Porque Mordekaiser En este momento Va a 7-1 De nivel seguramente Le saca un nivel A esta y dos A esta ¿Vale? A la que A la que le tiene La resta muerta Entonces es ya Un poco desesperada ¿No? Van por detrás Como veis Siempre os digo Que cuando tenéis El Baron Siempre intentad Dividir en 3 líneas Siempre a más líneas Pongan mórbidas Pues no lo hemos Están todos en el centro Y poner una línea Ahora poner 3 ¿Vale? Parar 3 líneas mórbidas Es casi imposible Al final por presión Acaban cayendo los objetivos Igual incluso te Suele facilitar algún Diveo Muchísimo ¿Vale? Siempre te da Alguna oportunidad Sobre todo Cuando no tienes personajes Que te vayan a ganar El 1 contra 1 En un Hard Engage ¿Vale? Que no lo tienen En este caso Tenían bastante limpieza ¿No? Entre Entre Syndra y H El Barrage de la W Entre la W La Q La E Puede incluso tirar Los Minions hacia atrás Y que llegue otra oleada Tiene forma de limpiar ¿Vale? Entonces lo que hace Es poner las 3 líneas mórbidas Y Mordekaiser se queda Aparentemente solo ¿Vale? De por si es súper arriesgado Ir contra él Ahora mismo Pero ya es un poco desesperada ¿Vale? Como veis van a coger ya La presión de todas las líneas Con el Baron Y algo tienen que hacer Porque es que si no Se les va la partida Pues deciden intentar La solo kill en Impa ¿Vale? ¿Pero qué pasa? ¿Llega esta? ¿Está llegando Evil Info ¿Qué pasa? Que con el libro de los hechizos El pinche Golfo Del Kitánico Pues tenía ahora Teleport ¿Vale? Entonces Ellos saben que estaba arriba Y dicen con la R no llega Pero contaba que no llegaba con la R Si hubiese problemas Pero sí que tenía el Teleport ¿Vale? Entonces lo tira Y lo que ya era arriesgado Pues pasa a ser casi imposible Era arriesgado Pero hay que decir Que aquí Orome lo hace muy bien Le 2G a todo Aun así Uno contra uno Limpio se lo acabaría ganando Por DKS con la pasiva y tal Porque el campeón está mal hecho Siempre lo he dicho Pero bueno Sí que les iba a salir bien ¿Vale? En caso de esto Pero claro Jensen ahora con el librico Se había hecho el Teleport Para poder apoyar Las presiones laterales De Baron y tal Perfecto Gran elección Llega Se tiene que ir La Dominatre Porque si no Le peta al Fufo Ahí de un cartazo Y tal y como sale Del Mundo de los Reinos Sale justo aquí Del Mundo de los Reinos Porque Timela hay Pero tal y como sale La pilla al vuelo Le mete la carta Seguramente usas El movimiento con No, movimiento con básico automático No, pues le hubiese dado un War Lo tira reflejos La ve por aquí volando Ve la bolita Pum, le da aquí Las Tunillas Tunillas Las Ticuña Que lo van a coger Otra vez de los pelos del toto Y ya la tira calva Y hasta luego ¿Vale? Nos vemos en otra vida Y bueno Aquí ya pues Se han matado en Boss Fuerzas Tiran pa'lante Cartazo dorado Hasta luego La rata pegando Pegando bien Y hasta luego Partida Hasta luego Partida Y básicamente Pues esto Esto ha sido Esto ha sido A ver Pues nada Decidme si os gusta Este tipo de contenido Sobrinillo Y lo haré con más partidos Si os mola Yo creo que es súper interesante Aparte de que aprendéis cosas Creo que es bastante irático Aprenden mis sobrinicos Algunas cosas Como por ejemplo Lo de las De las rotaciones Que explico El porqué El porqué El porqué El porqué No podían forzar Ese dragón Al haberle limpiado La visión Y lo que hacen Es tradear Por el lado contrario Del mapa El porqué El heraldo O sea Aparte de cosas De macro game ¿Vale? Algunas bastante básicas Otras un poco más avanzadas Como Que el equipo enemigo Supiese que Después de ese ganqueo En bot de Twisted Fate Al volver a línea Bastante tocado Y sabía que iba a ir Rápidamente A ayuda A ayuda de base De Rakan y tal Estaban ya preparados Creo que esas cosas son guapas De entenderlas Porque creo que mucha gente Que ve los partidos Y obviamente Pues no tienen la experiencia Yo he jugado un chorro de años Y ahí está en Diamante 1 Sin dúo y tal Pues tengo una experiencia Que creo que compartirla Con vosotros Os puede molar Entraros de estas cosas Explicaros como funcionan Las Teamfight Y por qué las hacen así Y por qué Lee Sin nunca Entraba en la Frontline Y por qué Evelyn No tuvo ningún tipo De oportunidad de funcionar En las Teamfight Ya viste que fue Totalmente anulada Totalmente anulada Por posicionamientos Perfectos de Jensen Y Tactical Que os digo Que son dos monstruos Lee Sin también Este Aunque no haya hecho Buena partida en este caso Muy atento Las Teamfight Si que la hizo bastante Cleanse ¿Vale? Hizo No es que hiciese nada especial Pero hizo su trabajo Sabía cual era Y lo tenía muy claro Y bueno En general Creo que estos vídeos Volan mucho O sea Creo que hace que disfrutéis Más de los partidos Y también creo que Que aprendéis con ellos O sea 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 Así que nada Golfo Díganme ustedes Si os ha gustado Hoy Y traeré más Deciros también Que recordad Que estoy en directo De Bueno De De lunes a domingo Normalmente Algún día de fin de semana Me lo tomo libre Para emborracharme Y esas cosas Y me toco un poco La pichica Si me dejan Y nada más Eso Recuerden que estoy en directo Todos los días De 4 a 7 y media El canal de Twitter Se llama igual que este El de la barra pan Donde juego La arranques en directo Y eso Y por nada Hora española O sea 4 a 7 y media Hora española En Latinoamérica Viene a ser Desde la mañana Hasta el mediodía Más o menos ¿Vale? Bueno Golfo Eso Díganme en el este Y apoyar el videíto Con un like Si os parece que os mola Para que yo así lo veo Y digo Hostia Ponle a gustar a los cabrones Ponle su bomba Y nada más Un besazo Y hasta luego Golfo Se me cuidan